Buenas noches, hoy vamos a conocer a Fabián. Fabián quería regalarle a su ahijada algo original. Se puso a investigar, él es diseñador. Trató y logró diseñar una bicicleta diferente, un andador diferente. Más de seis meses de trabajo hasta que logró este producto. A UPA lo hemos lanzado hace muy poquito. Tiene tres semanas de vida como empresa oficial. Nuestra propuesta va en desarrollar nuestros propios canales de venta. Queremos vender directo a nuestros usuarios, contenerlos, ofrecerles una buena calidez de marca. La verdad que a nosotros este proyecto ya tiene tres años. La verdad que fue muy extenso entre idas y vueltas con las dificultades propias de emprender. Ese toque de que de momento el entusiasmo se va, la idea se pierde, se retoma, se intenta, se lucha. La verdad que ahora empieza a rendir su fruto el tema de ver a nuestros pequeños usuarios, porque nuestros clientes son pequeños, a estos pequeños usuarios disfrutando de este esfuerzo de diseño, de desarrollo, de búsqueda de proveedores durante tres años. Empieza a verse en, por ahí, fotos, videos que mandan nuestros clientes. Y empieza a rendir esas esas ganas de seguir adelante, de seguir creciendo y de seguir en este camino, que no es fácil, pero es muy gratificante. La idea surge de retomar un poco lo que teníamos de chico, que era salir a andar en bici, aprovechar el tiempo libre, la energía de uno en esa época y, sobre todo, hacer un regalo distinto, un regalo con mucho valor agregado. Y bueno, surgió esto, veíamos estas tendencias en el mundo y, bueno, se nos ocurrió plantearnos móviles, vehículos semi-artesanales en madera para niños. Un poco porque teníamos ahijados en camino, con un amigo en ese entonces. Y bueno, nos planteamos y empezamos a desarrollar nuestros propios diseños y, bueno, así surgió. Y lo que hicimos fue empezar a ver cómo podíamos plantear en nuestro contexto productivo algo así, porque en principio parecía un buen producto por su sencillez constructiva, por la cantidad de componentes. De ahí surge una búsqueda exhaustiva de conseguir los mejores proveedores. Faltaban ruedas, así que empezamos a tratar y un poco uno de los valores diferenciadores de nuestro producto son justamente estas ruedas que hicimos, que son exclusivas. Tienen un montón de elementos de calidad y de rodamiento que son muy buenos. Bueno, un poco la propuesta de AUPA es poder generar una versión exclusiva de cada uno de los rodados. La propuesta surge por esa idea rectora que fue una cosa muy única, muy personal y aparte el valor del rodado para el niño. Entonces ofrecemos, si nos contactan vía nuestra web, Facebook o redes sociales, ofrecemos la posibilidad de hacerlo personalizado o exclusivo, que tiene ya otros plus de personalización en cuanto a lo textil y a la gráfica en sí. Lo interesante es poder hacer una dedicatoria al niño, que quede ese recuerdo, esa calidez del regalo, que tenga su propio nombre en su cuadro. Hoy realmente podemos ofrecer esta posibilidad gracias a nuestra envergadura. Tengo mucho que aprender, tengo mucho que solucionar, pero sí soy de recomendar que emprendan. Creo que emprender hace a lo anímico, a las ganas, le aportan muchas cosas lindas a lo de uno, a la autoestima, a las ganas de progresar. Tiene sus riesgos, pero la realidad es que siempre corre riesgo. El jefe nuestro, donde uno esté trabajando, siempre alguien está corriendo un riesgo. Y bueno, en este caso, siempre recomiendo que si creen que algo pueden hacer de distinto, contribuyan con eso y corran sus propios riesgos y puedan salir de donde están de la mejor manera y aparte se van a sentir muy bien. Ya sabemos entonces que ahora existen Aupa Bikes, que solo se compran por internet y que son absolutamente exclusivas. El mejoramiento de avenidas y accesos es parte de la recuperación histórica de la ciudad. Ensanchamos y pavimentamos las avenidas Duarte Quirós, 11 de septiembre y Boulevard Rivadavia, para agilizar la movilidad en estas importantes vías de circulación. La inversión se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba.